Flaps, listo. Presión, listo. Motores, listo. Cafetera, listo. Diles ahí lo que vamos a estar haciendo. Hola, pues. Estamos de camino a Miami. Vamos a ir a una conferencia de BizNow para promover a Puerto Rico. Nos llevamos a la mejor promotora. Atención, les habla su capitán. En caso de una emergencia acuática, pónganse el chaleco en la cabeza y despídense de esta vida. Nueva York, aquí vamos. Un dios personal que este pedazo de chatarra, güey. ¿Profesional? ¿Un dios? ¿Qué? Es así. Yo estoy aquí como la guagua aérea, sacando fresas y quesitos. Cuando uno viaja con un niño, mira, uvi, le enseña las uvitas. Uvi. Por si le dábamos bien el huevo. Y estábamos bien, bien contentos. Yo estoy bien emocionada, sobre todo con todo el Congreso, de que Ricardo va a ir a hablar allí. Va a poner el nombre de Puerto Rico bien alto y que nos escuchen, que nos hagan caso. Así que bien contenta. Y Jennifer González creo que también va a estar ayudando. De verdad, que se... Les digo algo. Estaba pensando, cuando volvamos, tal vez me inscriba al programa de reproducción. ¿De reproducción? Creo que ya llegamos al punto en que queremos conocer a alguien. Sentar cabeza, tener una relación. ¡Qué gran idea! Iremos a comer piña, mi linda pichoncita, naricita de rato. Skipper, mira. Análisis. Parece un foco incandescente diseñado para indicar algo fuera del ordinario, como una avería. A mí me parece bonita y un tanto hipnótica. Así es, señor. Bien. Rico. Manual. Problemo resuelto. Señor, quizá el combustible se acabó. ¿Qué te hace pensar eso? Perdimos el motor uno. Y el motor dos ya nos está incendiando. Cinturón, muchachos. No mire, chiquita. Esto se va a poner feo. ¡Atención! Les habla su capitán. Les tengo una buena y una mala. La buena noticia es que aterrizaremos de inmediato. La mala es que caeremos en picada. Y para después seguir a Washington va a poner el que hacer la ponencia de energía eléctrica. De la misma forma vamos a tener un esfuerzo de cabildeo en partitas. Varios legisladores del campeonato y del Partido Popular van a estar cabildeando con un mismo mensaje. Acceso a recursos de la sala. Después estaremos yendo a otras actividades que estaremos informando por siempre. Procedimiento de aterrizaje forzoso. Blavs, paracaídas. Blavs. Blavs. ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar!